Hola, es Valeria Vázquez La Torre en Miss Supranational 2018. Voy a estar contándoles 10 cositas que quizás no saben de mí. Mi nombre completo es Valeria María Vázquez La Torre. Largo, lo sé. Tengo 25 años y mi cumpleaños es el 22 de octubre. Mi familia de tamaño regular no es ni muy grande ni muy pequeña. Tengo a mi mamá y mi papá y mi hermano que es solamente un hermano y es 5 años menor que yo. Uno, yo estudio tecnología médica. Un tecnólogo médico es una persona que trabaja en laboratorios, haciendo todo lo que son los análisis de laboratorios cuando estás en un hospital. También trabajan en bancos de sangre, entre muchas otras ramas de la médica. También tengo un pequeño perrito, un yorki, sumamente pequeño. Y se llama Zuko, es el amor de mi vida, es como mi hijo. Mi color favorito es verde, porque me recuerda a lo que es la naturaleza. Ahora, especialmente, me gusta el verde manzana. Mi comida favorita son las pastas. Básicamente, todo lo que sea italiano. Algo que no muchas personas saben de mí es que solía tocar violín por más o menos 10 u 11 años. Tocaba en mis clases individuales, tocaba en un grupo con el cual hice un CD. Y también estaba en la orquesta elemental del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Una de las cosas que más me gusta es mantener mi piel limpia y al día. Por eso me gustan hacerme faciales. No soy persona de usar maquillaje todos los días, ni todo el día. Así que esto es lo más que me gusta hacer. Mis inspiraciones para moda son Olivia Culpo, que es un universo 2012. Y Shay Mitchell, que es una actriz. Algo que no muchas personas saben de mí y que consideran quizás especial, es que hago sonidos especiales. A veces, en vez de decir palabras, utilizo sonidos. Como, por ejemplo, si veo que hay mucha gente en un mismo sitio, pienso en el efecto del carro y los payasos. Cuando salen muchos de un mismo carro y empiezo... T-t-t-t-t-t-t-t.